hoy en mira cómo hacerlo te enseñamos a poner facebook en español crear cuenta e iniciar sesión comenzamos bien como os he dicho en la introducción del vídeo hoy os vamos a enseñar a poner facebook en español registraros e iniciar sesión como lo primero es tener una cuenta en facebook vale vamos a empezar por este tema tenéis que entrar en www.facebook.com y a mano derecha veréis que pone registrarte vale pues vamos a empezar a rellenar los datos voy a poner carlos y a esto no vale mira cómo hacerlo uno o la gmail.com mira cómo hacerlo el puntocom la contraseña a la fecha de nacimiento aquí estás y hombre vale y le damos a terminado a ver para debes confirmar cómo registrarte vale pues le damos a conectar con gmail vale vale pues ya hemos creado la cuenta en facebook como veis es súper rápido ya podremos tener acceso a todas las funciones nos da la bienvenida a facebook que agregamos a nuestros amigos etcétera vale el siguiente paso va a ser poner facebook en español para todas esas personas que por defecto o lo que sea tienen el facebook en inglés y quieren ponerlo en español vale entonces nos iremos a configuración luego a idioma vale si por ejemplo lo tenéis en otro idioma como veis es bastante intuitivo os podéis guiar por lo que son los iconos vale y yo aquí pues dándole aquí vale en la primera opción tengo español de españa si por ejemplo lo tuvierais en inglés o yo que sé en japonés o en lo que sea pues lo mismo os vais a este icono de aquí vale a la antepenúltima opción que es configuración luego os fijáis en el icono que aparece aquí unas letras chinas y por último le dais a la primera opción y ya tendréis facebook en español vale por último el tip que os vamos a dar es como iniciar sesión vale esto es lo más sencillo del mundo ya que os tenéis que ir a facebook vale y ponéis bueno yo ahora porque estoy laggeado a ver vamos a hacerlo bien me voy a salir vale y pongo aquí pues mira cómo hacerlo uno arroba gmail.com y aquí la contraseña vale que pasa que si por un casual olvidáis en la cuenta de correo con la que tenéis vinculada a vuestra cuenta de facebook vale podéis utilizar una alternativa y es la siguiente os vais a vuestro perfil y aquí arriba veréis que hay un número vale pues este número lo copiamos que podemos acceder a él desde la cuenta de un amigo y nos venimos aquí vamos a probarlo salir y en lugar de poner el correo voy a poner la idea vale que hemos copiado nos venimos aquí vale y accedemos a facebook sin saber nuestra cuenta de correo vale y esto es todo chicos espero que os haya ayudado y cualquier duda que tengáis dejaronos un comentario en la caja y os ayudaremos y como siempre os digo si os ha gustado darle like para apoyar el canal y suscribiros y suscribiros